¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno, estamos en semifinales de Copa Libertadores con Platense hace rato que bueno, no grababa para hacer esta serie, así que nada Platense contra Colón, partido de semifinal en el partido anterior le ganamos 3 a 0 a América Mineiro y bueno gente, nos toca enfrentar a Colón que viene de ganarle a Fortaleza, así que nada, va a ser un partido complicado vamos a jugar, no sé en qué está ahí, vamos a jugar en el estadio de Colón así que nada, vamos a este partido y ojalá gente que podamos pasar a la final porque ya estamos a muy poquito y bueno gente, vamos al partido bueno gente, ahí está el estadio de Colón, vamos con el mismo equipo de siempre solamente que Iván Gómez está lesionado gente, así que nada va a entrar Jarlan Barrera en su lugar, pero bueno vamos a estar concentrados en este partido, cuando jugamos con Colón siempre fue un rival muy complicado y fue de los equipos que más veces nos logró ganar Colón fue de los equipos en la Liga Master que más veces nos ganó así que nada, a no confiarse y que arranque este partido bueno, mal pase de izquierdo, cuidado que ataca Colón en esta se viene Otas, uuuuh, Jarlan Barrera que corta lo tuvo Colón, salva a Rossi, menos mal, menos mal, sacala por favor bueno, arranca Colón, Colón siempre arranca con todo gente nos ha hecho varios goles tempraneros las veces que nos enfrentamos a Colón y bueno, casi, casi gol de Colón en esta hay que tener mucho cuidado con las contras amigo, hay que tener mucho cuidado Brian, no le mal, metemos para Lucho, se viene Suárez Lucho que no puede, bueno, se viene Pierotti, ataca Colón en esta 17 minutos, mete en el centro, cuidado que Colón se mete en nuestra área sacamos rápido, metemos para Suárez, encara Lucho, se viene Suárez se viene el goleador de Platense, no podía escaparse Suárez ay, qué lástima, eh, Suárez que recuperó buen corte, se viene Suárez, metemos para Farías se viene el ex Colón Facundo Farías que se va a meter al área y falta hermoso tiro libre para Colón, vamos a probar arco con Lucho Suárez acá, amigo, si pasa la barrera y le pego bien es gol Suárez de ahí, uf, el arquero, Matías Ibañez con la pelota Pierotti, Nardelli, qué buen corte de Farías, ay, casi se escapa casi se escapa, Suárez que va al piso, buen corte de Lucho pero no nos queda, amigo, estamos presionando arriba estamos presionando bien, pero tienen suerte y siempre le queda a ellos la pelota, amigo el Pulga, cuidado en esta, ataca Colón, quedó solo el Pulga Vega, bien marcado, muy bien marcado, izquierdos amigo, por qué siempre que ganamos la pelota les rebota a ellos bueno, en esta no, en esta tuvimos suerte, la ganamos Farías lindo pase para el francés, Taubín, a ver si hace algo en esta Taubín mete al medio, para Farías de ahí, uf, se fue muy por arriba, eh se fue muy alta esa pelota, pero era buena Lucho Suárez con la pelota, se viene Luis metemos para Farías, ataca Facundo en esta, metemos para Taubín lindo, pase para Florian, Taubín, enganche Florian, claro que sí metemos al medio, claro que sí, le queda Farías de ahí se va a meter al área Farías, le queda Suárez de ahí Suárez, uy, se acaba de salvar Colón, lo tuvo Suárez, eh Ryan, alemán con la pelota buen pase para Nico Morgantini, metemos para Suárez, claro que sí mano a mano el pistolero de ahí y gol de Platense, a París y Suárez, qué bien que definió qué bien que definió el pistolero, golazo de Platense, tremenda asistencia de Morgantini amigo, quedaron mal parados los defensores de Colón y Luis Suárez que define para poner el 1 a 0 qué golazo amigo, qué golazo se viene Valdemoro, cuidado con Colón Bryan Alemán, no, qué hiciste Bryan, córner para Colón qué córner pelotudo se viene el centro, me llegan a empatar en esta me mato, el centro menos mal menos mal que la sacó Frías, a ver si nos queda una más no, lo terminó justo porque si no teníamos salta contra, bueno le estamos ganando a Colón en esta semifinal de Copa Libertadores y estamos con un pie adentro de la final amigos, estamos muy bien así que nada, vamos a un segundo tiempo y a ver qué onda, se viene Tauvin gente, ataca Tauvin pase para Farías, está adelantado estaba adelantado Farías bueno, una lástima, hay que aprovechar las contras gente, en este segundo tiempo es muy probable que Colón nos salga con todo, que vaya a querer empatarlo lo loco y nosotros tenemos que defender y después centrarnos en contragolpear y vamos a jugar así bueno, cuidado que ataca Colón en esta Camargo, qué haces uy, 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 Camargo casi se la manda cuidado que le queda a Guanchope sigue esta, Morgantini que la saca nos acabamos de salvar nos acabamos de salvar lindo toque, metemos para Jarland Barrera en esta Barrera con la pelota al medio para Farías que la controla Farías que la tira larga se viene Platense Farías que pasó linda jugada de Farías pase al medio para Mauro y gol de Platense ahora sí aparece Mauro Zárate después de esa tremenda jugada de Farías y Platense le está ganando 2 a 0 a Colón qué jugada de Farías amigos, qué golazo este de Platense y Mauro Zárate que aparece para definir bueno gente 53 minutos le estamos ganando 2 a 0 a Colón esto diría que está liquidado así que nada gente vamos a mantener la pelota vamos a intentar hacer si podemos hacer el tercero estaría copadísimo pero bueno cuidado que Colón ataca no hay que confiarse se viene Colón bueno por eso no hay que confiarse lo tuvo Bernardi cuidado que Colón tiene buen ataque de todos modos bueno gente se hacen unos cambios en Platense sale Farías sale Mauro Zárate a Lucho Suárez por ahora lo voy a dejar en la cancha porque como ya dije quiero que Suárez sea el goleador de esta copa Libertadores pero bueno si podemos hacer un gol con Suárez básicamente por eso lo dejo se viene Taubín Taubín si metemos para Guerrero puede ser uff lo tuvimos Colón está mal está muy mal atrás cuidado en esta hay que defenderle pega el pulga y se va por afuera lo tuvo Colón en esta pasó muy cerca este disparo del pulga bueno Colón está con los 11 jugadores de nuestro campo básicamente hay que defender no sé cómo vamos a hacer pero está adelantado está adelantado está adelantado Guanchope pero igualmente Rossi sacó una mano tremenda y nos salva de lo que hubiera sido el empate el descuento de Colón bueno a ver si podemos armar algo en esta contra pase para Jorge Benítez para Vicente Taborda la frenamos si logramos meter para Morgantini es buenísima Morgantini para Suárez ay porque se metió para adentro Suárez era buenísima si no cuidado que se viene Colón dos contra dos Formica con la pelota Formica que pasó le pega de ahí y se va por afuera por suerte Taubín se viene Florian Taubín Taubín con la pelota metemos al no que hace el francés pelotudo ese boludo que pase de mierda que dio era para Guerrero y quedaba solo no sé por qué la tiró tan adelante bueno cuidado con Colón en esta que toca la pelota meten ahí en fría papá Cali izquierdo que la saca la regaló el Cali y Rossi y Rossi nuevamente salvando a Platense que atajadón de Rossi amigo se frena Guerrero metemos al medio para Jorge Benítez pase para Suárez y lo hacemos bien puede ser Lucho que se va a frenar Lucho le pega colocar de ahí y el arquero Matías Ibañez con la pelota lo tuvo Suárez casi podemos hacer lo que hubiera sido el 3 a 0 una lástima una lástima pero bueno casi se termina el partido pasamos a la final de la Copa Libertadores con Platense esto es épico después de todo lo que pasó de cómo comenzamos esta serie estamos en la final de la Copa Libertadores eliminamos a Colón en semifinales con un tremendo partido jugamos muy bien hoy así que nada gente vamos a ver contra quién nos toca en esta final bueno gente final de Copa Libertadores contra el Atlético Mineiro qué partido que va a ser ese amigo qué tremendo partido y bueno segunda final que juega Platense si no me equivoco la primera que jugamos fue contra Independiente y la perdimos así que nada vamos a ver si puede tomar revancha nada más ni nada menos que en la Copa Libertadores así que nada gente dejen su like suscríbanse al canal si es que no lo están denle mucho apoyo a este video así subo la final cuanto antes así que nada muchas gracias por haber visto ahora acá y nos vemos en el próximo video recuerden que estoy empezando a hacer directos así que nada suscríbanse al canal que siempre aviso en la pestaña de comunidad cuando hago directos generalmente siempre a las 8 horas de Argentina más o menos o 7 así que nada muchas gracias por haber visto acá y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video